Hola hermosas, bienvenidas a mi canal una vez más, hoy quiero mostrarles algunos outfits con pantalón blanco, espero que puedan acompañarme hasta el final. La mayoría de nosotras tenemos por lo menos un pantalón blanco en nuestro armario, ya que son muy indispensables. Una de las ventajas de los pantalones blancos es que los puedes combinar con cualquier color que tú quieras, pero una de las desventajas es que este color se ensucia fácilmente, así que tienes que tener mucho cuidado cuando uses uno. La ropa de color blanco se tiene que cuidar adecuadamente para que no tienda a hacerse un poco amarilla. Puedes usar una blusa entallada en color azul, un pantalón palazo en color blanco y unos tacones en color beige. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video, un abrazo y hasta el próximo.